Vamos a hablar ahora de Charlie Sheen, el actor de Two and a Half Men, que ahora fue reemplazado por el marido de Demi Moore. Pero fíjese que este actor ahora fue atacado a botellazos. La vida del actor Charlie Sheen parece ir de mal en peor, ya que luego de haber sido despedido de la serie Two and a Half Men y de no contar con nuevas ofertas laborales, fue agredido durante la inauguración del popular festival en Illinois. Además, apenas pisó el escenario, el artista neoyorquino fue recibido de la peor manera por el público que comenzó a gritarle groserías y a arrojarle botellas, pero lejos de acobardarse ante los ataques, puso su mejor cara y continuó hablando. ¿Qué tal estuvo? Dijo Charlie al agarrar al aire uno de los objetos que volaban hacia su cuerpo, pero lejos de relajar los ánimos, la gente que se encontraba en el lugar se puso más violenta, por lo que debió retirarse.